¡Hola, Acuario! Hoy es miércoles 13 de abril de 2022 y hoy te encuentras sumergido o sumergida en tus pensamientos. Un problema o situación sucedida puede que te esté agobiando. Te arrepientes de lo ocurrido o quizás de la forma en la que comentaste algunas cosas. ¿Sabes que a veces pasa que después de un discurso, después de una respuesta, horas después piensas, ¡ay, debería haber dicho esto! O entonces te viene la inspiración y te arrepientes de no haberlo podido decir. Pues muchos o muchas de vuestro signo hoy podéis pasar por una situación similar. No te fustigues porque a la vez podrías sentirte herido o herida. Sea lo que sea que haya sucedido, es bueno ser considerado o considerada tanto contigo mismo como con los otros implicados. Quizás estallaste y pasaste tus propios límites. Es parte de la naturaleza humana. No podemos controlar absolutamente todo lo que nace de nosotros, aunque parezca un vendaval o un huracán. Sea como sea, eso te hace más humano o humana. Y además, si eres de aquellos o aquellas que sientes que han abusado de ti, de tu confianza, de tu criterio, de tu profesionalidad, de lo que sea que sea en cualquier área de la vida hoy, o de una persona a la que quieres y respetas, puedes convertirte en un verdadero vendaval con tal de defender tu honor y el de los demás. De igual forma, y logrando vencer la obstinación, puedes procurar acercamientos desde la serenidad y el amor que sientes y que también son propios de ti. Por otra parte, ten cuidado con algún compañero o compañera de trabajo. Puede ser que al darle una orden o solicitarle ayuda con alguna tarea en particular, este no la cumpla de acuerdo con tus expectativas. Así que no seas demasiado duro o dura. Obviamente, si eres jefe o jefa, si eres tu propio encargado o encargada de zona o de región o de grupo, obviamente tienes que hacer prevalecer como quieres del trabajo. Obviamente sí. Pero digamos que si ves que no te hacen demasiado caso, que sepas que puede ser por eso. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cuidado con los problemas de espalda. Si sientes algún dolor o malestar, lo ideal será que escuches a tu cuerpo y puedas prevenir a tiempo cualquier inconveniente. No te asustes. No quiere decir que suceda nada malo en absoluto. Pero es muy importante evitar cualquier extremo. Coger demasiado peso, hacer malos gestos y demás. Pues bueno, si puedes evitar eso y en el caso de aquellos o aquellas que ya tengáis un antecedente de dolencias, pues obviamente es importante tenerlo en cuenta. Acostumbrarás a hacer fuerza o a no detenerte ante situaciones que requieren de tu fuerza física, así que no debes dejar de hacerlo. Pero si sientes algún malestar, pues limita un poco este tipo de tareas. Sobre todo aquellos o aquellas que tengáis ya de por sí un trabajo un poco movidito. También hoy en día, pues bueno, venden fajines muy discretos, cosas que se colocan en la columna, en la espalda, que son elásticas y que ayudan a mantener la correcta posición. Sea como sea, hay recursos para ti que pueden ser muy cómodos. Para el tema laboral, cuidado con un inconveniente con algún compañero o compañera dentro del trabajo. Quizás debas ver una situación puntual con esta persona y como comentábamos antes, puede que te amargue un poco la sensación de ver que tú harías las cosas de una determinada forma, pero ves que esa persona no las hace o no las quiere hacer o directamente ni las considera en absoluto. Entonces, ten en cuenta que en lugar de repetirlo o corregirlo, pues también es adecuado tener un poco de paciencia. Ya sé que la paciencia hoy puede brillar por su ausencia, pero no está de más recordarlo. Sea como sea, lo importante de esta predicción es que aunque el planeta Saturno esté ahí presionando con los protocolos, la exigencia y todo lo demás, no debes tener en ningún momento la duda de que el trabajo va a salir bien. Entonces, hagas como hagas las cosas y las hagan como las hagan los demás, al final el trabajo va a estar bien hecho, que es lo que importa. Por otra parte, si estás buscando trabajo, hoy precisamente puedes hacer alarde de tu profesionalidad en el supuesto de que tengas una entrevista o tengas que rellenar un formulario o tengas que hacer algún tipo de situación general relacionada con la búsqueda, vas a impresionar mucho a los entrevistadores o a la persona que lea tu solicitud o que escuche tus argumentos. Vas a resultar tremendamente convincente. Por lo tanto, hoy sería ideal que tuvieras alguna entrevista o agendarla para hoy, a primera hora o a la tarde o lo que sea para poder exponer cuáles son tus categorías y cuáles son tus talentos a la hora de hacer las cosas. En cuanto al ámbito económico financiero, cuidado con los gastos ostentosos. No eres una persona que tenga demasiado gasto ostentoso, pero es posible que estés pensando o hayas pensado en llevar a cabo la compra de algún producto, aparato o algún bien, material que deseabas. Está bien darse sus gustos, pero también hay que ser consecuente con las cifras. Tú sabes cuánto vale, sabes cuánto puedes gastar y todo lo demás. No olvides tomar tus precauciones y no ser demasiado, demasiada derrochador o derrochadora. Sí que es cierto que, como digo, no va en ti, pero hoy el planeta Venus puede obnubilarte un poco en cuanto a las cosas hermosas, a las cosas bellas. Y entonces el consejo astral es que te mantengas en un estado de prudencia. Y si puedes esperar unos días a comprar lo mismo, seguro que en unos días lo ves diferente. En cuanto al tema del amor, no hace falta ser demasiado obstinado o obstinada. Quizás sea bueno que intentes complacer a tu pareja en eso que tanto desea. Puede ser una reunión en casa de sus padres, al cambiarse a una casa más grande o, ¿por qué no? Plantearse tener un nuevo miembro en la familia. También dependerá del tipo de relación que lleves y si llevas mucho, si llevas poco, si es una relación larga o una relación corta, sea como sea, influye muchas cosas. ¿Pero que estáis predispuestos a dar un paso más? Pues probablemente sí. Plantearse cosas a futuro, pero no un futuro muy lejano. Es muy sano para la relación porque se mantienen vivas las ilusiones. Procura escuchar a tu pareja. Tu pareja se desvive por complacerte, a su manera, pero lo hace. Acuérdate que cada persona tenemos modos distintos de amar, modos diferentes de querer y eso también está bien, conocerse en la variedad, en las circunstancias distintas. Tú también le quieres, también le amas. Quizás no accedas a sus peticiones porque te dé pereza o porque consideres que no es el momento o porque consideres que ya vendrán tiempos distintos, pero es importante no hacer de menos en la conversación a lo que se plantee. Así que si hoy ves que tu pareja quiere hablar o a lo mejor eres tú que quieres hablar de algo del futuro, no minimicéis la importancia que tienen esos sentimientos de ti hacia tu pareja y de tu pareja hacia ti. Que sea algo recíproco. Ya sea cualquier tipo de hobby, cualquier tipo de afición, estará muy bien recibido. Si estás soltero o soltera, estás a la espera de esa persona especial con la que puedas formar una familia. Sueñas con un hogar, hijos o incluso mascotas. ¡Qué maravilla! ¡Qué hogar tan bonito! Tranquilo, tranquila, porque pronto va a tocar a tu puerta. Debes elevar un poco más tu nivel de sociabilidad porque últimamente o te has quedado estancado o estancada con el mismo grupo de personas y si no mueves nada no vas a conocer a nadie más de forma voluntaria. O sea, que tienes que conocerle de forma voluntaria. O en el caso de que ya te guste alguien pero estés limitando un poco el conocer gente nueva, pues probablemente la cosa se haga un poco de rogar, un poco de esperar. Lo importante es que sepas reconocer a la persona ideal, que vibre dentro de ti, que te sientas verdaderamente cómodo o cómoda y a partir de ahí, aunque quizás se den unos cuantos intentos antes de encontrar a tu verdadera alma gemela, no te salgas de la ruta, del camino. Y en cuanto al ámbito energético de tu energía, está pasiva, relajada. No es malo, es un día de energía digamos que estable, relajada. Estás con la calma que te caracteriza hoy, movimientos lentos, pero seguros y eficientes, que esto es lo que importa en verdad. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la confabulación planetaria que te favorece. Aprovechala, encárgate de las conversaciones importantes, vitales, quizás sea un buen momento para abordar situaciones que te acongojen un poco. No está mal, pero sí que es cierto que está importantísimo tenerlo en cuenta. No es bueno que te tortures con pensamientos martirizantes sobre lo que debiste haber hecho, pero no pudiste. Acuérdate de lo del principio. La situación negativa que tienes que evitar hoy es la terquedad o tomar una visión demasiado conservadora o hermética de las cosas como verdaderas. Si te interesa, indaga, pregunta, coméntalas con otras personas, escucha sus puntos de vista. Depende también a lo que nos estemos refiriendo, por supuesto. También ten cuidado con las discusiones con personas de trabajo o reaccionar mal ante algún comentario. En cuanto a los estudiantes, evita la procrastinación. Debéis aseguraros de distribuir los tiempos abarcando todas las materias. No es conveniente descuidar alguna de ellas. Es importante tenerlo todo bien ordenado. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro tienes un día ideal, estable, entrañable, con mucho cariño, mucha dedicación a las cosas que hacéis. En segundo lugar, con personas del signo de Libra tienes un día sólido en cuanto a valores, a cuestiones que queráis llevar a cabo, a cosas que a lo mejor tenéis que desarrollar, bien sea en el amor, en el trabajo o en lo que sea. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo tienes un día fascinante, mucha alegría y mucha sensación de equilibrio personal. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Acuario!